Una tienda de campaña es una de las cosas más importantes a tener en cuenta antes de realizar un viaje en familia o con amigos y amigas. Por eso, le traigo las 4 mejores tiendas de campaña familiar. La número 4, la Big House 6 de Big Agnes. Ofrece un excelente espacio interior a un precio competitivo. La Big Agnes sigue siendo una tienda de campaña atractiva para los que acampan en buenas condiciones y dan prioridad al espacio interior. Número 3, la Oldwell Mowood 7. Es una enorme tienda de campaña hecha con muy buenos materiales. Si quiere ir a acampar y asegurarse de que aunque tenga buenas o malas condiciones meteorológicas, pueda disfrutar de su camping, esta es la mejor tienda. La número 2, Scandica Montana 8. Es ideal si vas con un grupo grande de vacaciones. Debido a que dispone de 3 entradas diferentes y tiene una gran ventilación. Aunque el diseño no es muy moderno, es una opción bastante asequible. Y por último, la número 1, Coleman Galileo. Los materiales con los que está hecha esta tienda de campaña son resistentes y están hechos para durar mucho tiempo. Es espaciosa y lo suficientemente alta como para poder estar de pie. Para una familia de 3 o 4 personas, es la tienda de campaña ideal. Estas han sido las 4 mejores tiendas familiares que he encontrado en el mercado. Espero que este vídeo le haya servido de ayuda. Y si quiere información más detallada sobre cada tienda, en la caja de información encontrará un link donde podrá descubrir más sobre cada una de ellas. ¡Suscríbete al canal!